Sí, bueno, mira, pues como ya sabemos, como ya sabemos, estas peleas entre México y Puerto Rico son muy atractivas y pues aquí las personas que van a ir llegando va a ser la acción, ya que se espera pues una pelea muy buena, ya que se pega, es un peleador pues de acción y en este momento su preparación está prácticamente terminada, ya nada más está teniendo cuidado con el peso, ya está el peso también y esperando nada más, ha sido un campamento pues difícil, un campamento pues duro ya que mis peleadores pues están acostumbrados a trabajar duro, a prepararse bien entre pelea y pelea y ya está pues, no es decepción, ha sido un trabajo duro más que todo, pero con ese pedazo está listo. Roberto, está peleando seguido tu boxeador, peleas de a 10 a 8 rounds, una de ellas se fue a la distancia, la última la terminé en un round, que fue prácticamente hace dos meses fue esa pelea, contra Víctor Cayó, un esconteniente al título del mundo, háblanos de ese apego que hay de este boxeador al gimnasio y sobre estas peleas, ¿qué beneficios tiene que esté peleando tan seguido él? Bueno, sí, mira, en general todos los peleadores me gusta tenerlos ocupados, ya que ha sido decisión de ellos dedicarse a este deporte y basado en ello es que lo tomamos como un trabajo que tenemos nosotros, nosotros vivimos de esto, entonces todos mis peleadores están acostumbrados a estar trabajando todo el tiempo y prácticamente estar lo mejor preparado y lo mejor listo para cualquier oportunidad que se presente y me gusta tenerlos ocupados lo más cerca posible de pelea, como esta que acabas de comentar, acabamos de pelear aproximadamente que como unos dos meses aquí en México con este muchacho Víctor Cayó y mira, ya vamos ahora con unos muchachos también de Puerto Rico y después de esta, nada más descansamos un poco lo que es necesario a una semana, dos y de revés al gimnasio para los planes para los que siguen, para pues llegar a la meta que todo boxeador pues anheló, que es ser campeón mundial. A propósito de la meta Roberto, José Cepeda ya peleó, Víctor Cayó es uno de ellos, el otro es Ricardo Domínguez, 12 contendientes al título del mundo, a los dos les ganó rápidamente, se vio bien superior, dices vamos sobre la meta, que tan cerca tú lo ves a él de la meta, son 21 peleas apenas pero él ya, él ya está peleando contra esos boxeadores que llegaron a disputar un título del mundo. Sí, ya tenemos muchas horas invertidas de trabajo, ya tenemos cuatro años dedicados 100% al trabajo y eso es lo que nos ha dado los resultados que tenemos hasta hoy, esperamos seguir por ese mismo camino y esperamos que se nos dé la oportunidad de un campeonato mundial este año que ya acabamos de iniciar. Entonces nosotros estamos dedicados, estamos trabajando de pelea en pelea para estar listos cuando la oportunidad se presente, ya que pues el promotor en este caso, el promotor de Cepeda, Fernando Beltrán de México y el señor Bavaron de Star Rank, cuando ellos decidan darnos la oportunidad de ir por un campeonato mundial, la responsabilidad de nosotros es pues estar listos todo el tiempo para cuando esa llamada pues nos llegue. Roberto, tuviste en el pasado a un boxeador que es hoy una leyenda, que era ambidiestro, tienes otro muchacho que es ambidiestro pero que tiene la cualidad esta de que cambia de guardia y desorienta al rival, a muchos boxeadores los ha sacado de pelea precisamente por eso, ¿qué sientes, una semejanza con De La Hoya cuando ves a John Cepeda trabajando en el ring? Bueno, sí, mire, en partes sí, ya que yo a mis muchachos, mire, yo los enseño, yo trabajo con ellos prácticamente de la misma forma, ya que yo tengo un estilo, yo tengo una línea de trabajo que seguir y prácticamente a todos mis peleadores, yo los trabajo, los enseño así, los dejo trabajo con el talento de ellos, con la habilidad de ellos, es que hago yo la combinación, yo pongo de mi parte pero envuelvo, envuelvo la parte de ellos, el desarrollo de ellos, no es como que los amarro, no es como que los así, no, mira, lo vas a hacer así de ninguna otra manera, no, yo los trabajo y lo que he visto en Cepeda es que creo que puedo hacer, construir un peleador entre medio de Óscar De La Hoya y de Edwin Valero, y ya que usted acaba de mencionar a, de este muchacho que se cambia de derecha como de izquierda, entonces, mire, él tiene ya mucha parte del estilo y de la forma de pensar, pero más que todo y hacer las cosas desde La Hoya y de Edwin Valero también, en el momento que ya aprendió a pelear de surda, y ya posee una pegada bastante, bastante respetable, oigan, entonces, esa es la meta que me he puesto en la construcción de este peleador en particular, y creo que los resultados ahí nos van, nos van haciendo saber por el camino que vamos, y yo creo que ahorita, pues estamos dando lo mejor de nosotros, y solamente pues el tiempo nos va a decir, oigan, a ver si lo estamos haciendo correcto, lo llevamos correcto. Mucho se habló, Roberto, del caso de Óscar De La Hoya, para continuar con él, de que a él le faltó, para ganarse al público mexicano, entrenar en México, o bien pelear en México, John está peleando en México y se está dando a conocer, te puedo confesar que hay en TV Azteca, en estos momentos hay mucha, mucha cobertura al boxeo, y constantemente aparece en los comerciales, esta pelea que va a tener John C.P. del sábado, está apareciendo, la publicidad, y la gente ya lo está empezando a conocer, ¿sientes que si él logra algo importante en este deporte, ¿crees que pueda capturar a esa afición que le faltó capturar a Óscar en su momento cumbre? Sí, bueno, mire, se vive y se aprende, y en ese proceso estamos, siempre estamos tratando de seguir aprendiendo, de hacer las cosas mejor cada día, y es precisamente lo que ha pasado con este joven Tepera, ya que, como usted lo acaba de mencionar, tuve la visión de comenzarle prácticamente su carrera acá en México, y echarlo a conocer, hacerlo saber que este jovencito es mexicano, y a la misma vez hacer la combinación de ponerlo a pelear aquí en Estados Unidos para que se vea conocer también aquí, y en ese proceso es en el que estamos, mire, esa es la visión, tratar, tratar, ojalá que lo podamos lograr, tratar de lograr el apoyo, tanto de la afición de México, como la afición de Estados Unidos, ya que, pues, ahorita que yo recuerde, pues, no precisamente hay algún peleador en particular que haya logrado unir esa afición, y en ese proceso estamos, ojalá que lo podamos lograr hoy. Sean está peleando en un kilo arriba de la división de peso súper ligero, pero él va a crecer, él se va a desarrollar, ¿dónde crees que termine él discutiendo el campeonato del mundo? ¿En peso Junior Welter o en peso Welter? Sí, mire, en ese proceso estamos ahorita, es definitivamente él, él, me gustaría verlo, que él gane su primer campeonato mundial en las 140 libras, que es súper ligero, pero definitivamente, él, la pregunta que usted me acaba de hacer, es definitivamente, él va a irse a los pesos Welter, a las 147 libras, pero ahorita es la visión que tengo con él, mantenerlo allí a la mitad, para, para si llega una buena oportunidad, ya sean las 40 o ya sean las 47, poder, poder tener esa, esa versatilidad, de ir a un peso a otro, pero el plan, definitivamente, es que él pelee por un campeonato mundial en las 140 libras. Roberto, muchas gracias por tus palabras, fuiste muy claro, y nos diste las pautas que van a seguir, la carrera de este muchacho, que lo está llevando, bien llevado, la verdad te felicito, porque, tienes la visión tú con él, y espero que se logre, porque, ahí está el material, este, algún mensaje que tengas, para los aficionados. Sí, mire, es, es precisamente la visión, que, que se tiene con este, con este joven, y yo creo que, que, que tiene la oportunidad, de hacer, no nada más un campeón del mundo, ya que, bueno, una buena noche, pues, cualquiera la podemos tener, pero, la neta, mi visión con este joven, es hacer un campeón de verdad, o un campeón, para la gente, para la visión, de esos campeones, que les gusta, que les gusta, dar espectáculo, les gusta, a, complacer a la visión, y es que, el muchachito, este joven, tiene esa, esa meta, de, ser un campeón diferente, cuando, nos llegue la oportunidad, de ser campeones, queremos pelear, con los, unificar títulos, con otros campeones, y no nada más, ser un campeón, del montón de suerte, de esos que, se hacen campeones, hacen unas dos, tres defensas, y es que acabó la carrera, a nosotros nos gustaría, pues, hacer una carrera diferente, la estamos intentando, nada más, no sé si la vamos a, a, a poder, lograr, eso solamente el tiempo, y los resultados, lo van a decir, más adelante, pero, nuestra meta es esa, y lo que yo le puedo dejar, a, a la afición, como pues, un recuerdo, unas palabras de ella, que pues, a la afición, que les gusta el boxeo, que pues, le sigan los pasos, a, a, a ese jovencito, que ese jovencito, tiene la oportunidad, de brindarles, grandes, grandes, satisfacciones, a, brindarles, buenas peleas, las cuales, a, nos carecemos, hoy en día, de, de ello.